9TV Hablemos Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad Divulguemos la ciencia Hablemos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis Nos da mucho gusto que nos estén acompañando Hoy vamos a platicar de la Huasteca Pero no solo de la Huasteca Potosina Vamos a hablar de la Huasteca como región Y van a ver lo interesante que resulta Porque seguramente cuando nos dicen Huasteca Pensamos simplemente como de Valles para allá Pero hasta Tamazunchale quizá Y solo la Huasteca Potosina Pero créanme que la Huasteca es mucho más que eso Y de esa riqueza cultural, histórica, ambiental, política, social, etc. En muchas dimensiones la vamos a estar revisando El Colegio de San Luis ha tenido varias investigaciones Nuestros profesores e investigadores han dedicado varios libros Varios proyectos que se han consumado en esta región del país Y bueno, de eso vamos a platicar Así que les presento a los invitados que amablemente nos acompañan el día de hoy Y es el doctor Tomás Calvillo Investigador del programa de estudios políticos e internacionales De el Colegio de San Luis Y quien encabeza esto que hace algunos días Presentó el Colegio de San Luis Que se llama Casa con San Gilitla Ixba Nos acompaña también la doctora Claudia Rocha Ella es también investigadora De el Colegio de San Luis Y quien también ha estado involucrada Bueno, pues de manera muy cercana En este importante proyecto Que, bueno, pues como ustedes saben Ya lo habíamos comentado en los videos A través de los cuales estuvimos informando En nuestras redes sociales Este proyecto de Casa con San Gilitla Ixba Es un proyecto como ellos mismos Los han definido interdisciplinario Perdón, multidisciplinario Interinstitucional Y transregional ¿Qué cosas significan? Bueno, pues ya lo estaremos platicando Tomás, qué gusto ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día Gracias, buenos días Buenos días a todos Muchas gracias por la invitación Gracias, gracias Doctora Claudia Rocha ¿Qué tal? Buen día Buenos días Gracias por la invitación, Lidia Y nos acompaña también el maestro Agustín Ávila Obligado referente, por supuesto En los estudios que el Colegio de San Luis Ha realizado en la Huasteca Potosina Maestro, muchas gracias por acompañarnos Bienvenidos Al contrario Muchas gracias por la invitación Aquí estaremos Bueno, pues ustedes nos escuchan decir buenos días Porque como saben Seguimos trabajando a distancia Y estamos grabando esto en la mañana Pero como siempre les recuerdo Ustedes pueden ver este programa A través de 9TV A las 7 de la noche Los martes y los jueves Y la retransmisión Nosotros la tenemos a través de YouTube Todos los miércoles El programa de estreno Así que bueno, pues comenzamos A ver, doctor Tomás Calvillo ¿Podrías platicarnos un poco De dónde surge la idea De Casa Colsanjilitla-Ixba? Y por qué es importante Esta zona de nuestro estado Y más bien verla Como una amplia región en el país ¿Qué abarca? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Bueno, como tú lo mencionabas Lidia En la historia del colegio Desde el inicio Estaba presente El tema de la huasteca Como un lugar de estudio De investigadores Incluso un Un proyecto editorial Muy importante Entre el colegio San Luis y el Ciesas Cuyo tema era la huasteca Yo creo que Agustín Ávila Que estuvo desde los orígenes En eso Podrá profundizar Yo quisiera Acercarme A esta última fase Que es el surgimiento De la casa Colsanjilitla-Ixba Que está muy vinculado A un proyecto Que se llama San Luis Potosí Segundo Salalba Instantes para una memoria compartida Y que llevábamos Ya cerca de tres años Trabajando Este proyecto Y el concepto Detrás de esto O uno de los conceptos Detrás de la casa Es que Visto desde San Luis Potosí Particularmente Y desde la capital Potosí Y también desde La huasteca Potosina Es decir Donde la entidad Relativa Toca esta región Llamada huasteca Tenemos un concepto mental Muy particular De que viajamos De la ciudad A Valles O a reconocer La huasteca O a Jilitla Y luego regresamos Es decir, como que rebotamos Y viceversa Los de allá Vienen acá Y a veces regresan Allá Y tenemos un concepto Que ha ido marcando Una visión muy limitada De la huasteca Para nosotros Desde la óptica Desde la historia Y desde la historia Antigua Desde la época Prehispánica La huasteca Está íntimamente Ligada A lo que se llamaban Las culturas del Golfo Es decir, la estructura Fundamentalmente De ríos Que vinculaban A toda esta región Con el Golfo Y con las culturas Mayenses Y Olmecas Forman parte De la realidad De la huasteca Potosina Pero no solamente eso Si tú lo ves A lo largo de la historia De los siglos Siempre La huasteca Potosina Y particularmente La zona Pánico Tampico Hubo un papel Importante Aquí tenemos Tampico Pánico Es toda esta región Río Verde San Luis Potosí Es decir En realidad La entrada Y el puente De San Luis Potosí Para las culturas Del Golfo Para toda esta Enorme región Y que conecta El país Con el Atlántico Es la huasteca Potosina Es San Luis Potosí Y esto Lo vemos Ya en su última fase Digamos Fines del 19 Principios del 20 En el ferrocarril Tampico Ciudad de México Es decir Por ahí es la entrada De todos Los productos De todas las culturas De todo el comercio Que entra Al noreste Del país A través de San Luis Potosí Entonces Si vemos Desde esa mirada Nos daremos cuenta Que la huasteca No es un muro Que nos rebota Sino un puente Que nos comunica Y de ahí Pues para el real De ahí surgen Muchos otros temas Muy bien Gracias doctor Tomás Calvillo Doctora Claudia Rocha ¿Cuáles serán Las actividades O cuál es la agenda De trabajo Que se tendría Con ya la apertura Propiamente De este proyecto Este lanzamiento Se hizo Hace algunos días En los primeros días De marzo Y bueno Pues se entiende Que hay Pues un buen trabajo Por iniciar Gracias Lidia Por darme la palabra Inauguramos Hace una semana Más o menos Un poquito más El 11 de marzo Y tuvimos Algunas actividades Digamos Representativas ¿No? Todavía no podemos Hacer Tantas cosas Como quisiéramos También por el asunto De la pandemia Pero estando En Gilitla Y en el Ishba ¿No? Con este instituto Gilitlense De Bellas Artes Con el que hicimos Un convenio De colaboración Para que Ahí Se instale Este espacio Que es Casa Colsan Gilitla Y se inauguró También con una Bueno Inauguración Con palabras Del gobernador Del presidente Del colegio De San Luis Y también Participaron De una manera breve Una serie De personas Investigadores Y Gentes de la sociedad Que están involucrados En un comité Académico Que se consolidó Para Llevar a cabo Las actividades Entonces Bueno Cada uno Presentó Desde su ámbito Desde su institución ¿No? Están participando En instituciones Muy importantes Como El INA La UNAM Desde el Instituto De Investigaciones Antropológicas Están También Las universidades Interculturales Específicamente De los campos Huasteca Está la Secretaría De Cultura A través Del Centro Cultural De las Huastecas Que está en Ciudad Valles Y Y bueno También Está el COPOSIT Una serie De personas Que representan Estas instituciones Entonces Cada uno De ellos Está Presentando Desde su ámbito Desde su disciplina Desde lo que Se puede Coordinar Una serie De actividades De tipo Colaborativo Que esto es muy Importante Para poder Entrar Ya de lleno A este proyecto Transregional Que va a ser La Huasteca Y las Culturas Del Golfo Entonces bueno Entre Otra de las actividades Que se llevaron a cabo Bueno Que se inauguraron Y que están en Jilitla Y que la gente Que está allá Puede ir a visitar Es una exposición Del fotógrafo Gabriel Figueroa Flores Él está Fue invitado Y está estrechamente Vinculado Al proyecto Que ya mencionó El doctor Calvillo Que es San Luis Potosí Segundo Salalba Que tiene Un importante Acervo de fotografía Que para el evento De la inauguración De Casa Colsan Se trasladó A una de las salas De Lishba Y está ahí Puesto a disposición De toda la gente Que quiera visitar Y bueno Hay un programa De una serie De mesas temáticas Que van a iniciarse En un futuro Muy cercano A partir del siguiente mes Y si quieres Te lo comento En el siguiente segmento Para poder Extenderme un poquito más Sí, claro Regresando a la pausa Vamos a conocer Bueno, los detalles De estos planes De estos proyectos Que se tienen Y por lo pronto Los dejamos Con esta información En donde describimos De manera general Qué es este proyecto De Casa Colsanjilitla Y nos ligamos a la pausa Regresamos Para seguir platicando Con nuestros invitados Sobre este tema importante De la huasteca Como región Como ya nos decía El doctor Tomás Calvillo Es más allá De la huasteca Potosina Es una región Que nos conecta Con toda una zona Importantísima Yo diría No solo en México Sino en todo El continente americano Una pausa Y volvemos Para el colegio De San Luis De San Luis La región huasteca Siempre ha sido Una parte fundamental En los estudios E investigaciones Y hoy Damos un paso importante Para seguir acercándonos A esta zona de México Hoy nace formalmente Casa Colsanjilitla Enclavado en la Sierra Madre Oriental El municipio de Gilitla Será el sitio Desde el cual El colegio de San Luis Cuente con una extensión Para el trabajo De investigación En ciencias sociales Y humanidades A partir de este 11 de marzo Se acercará así La presencia directa En la huasteca Potosina Con la finalidad De establecer Alianzas Y colaboraciones Académicas Estratégicas En esa región Con la perspectiva De desarrollar Proyectos de investigación Multidisciplinarios Orientados a la relación Pasado y presente De la región huasteca Y su vínculo Con las culturas Del Golfo de México Hoy presentamos La vinculación Entre el Colegio de San Luis Y el Instituto Jilitlense De Bellas Artes Ixba En el municipio De Gilitla Para establecer La operación De la Casa Colsanjilitla-Ixba Gilitla es un territorio Estratégico De conexión Transregional Entre los objetivos Que se propone Este proyecto Se incluye Constituir Un espacio Interdisciplinario E interinstitucional Que propicie estudios De desarrollo Y fortalecimiento Del pasado Y presente Desde el Colegio De San Luis Estrecharemos La colaboración Con diversas Instituciones Académicas Y liderazgos Locales Y regionales Como la Universidad Autónoma De San Luis Potosí La Universidad Intercultural Y otras instituciones Emblemáticas De la región huasteca En una primera etapa Ixba Y el Colsan Han acordado Una colaboración En la que se permitirá El uso De las instalaciones De Lixba Para la creación De un espacio Interinstitucional E interdisciplinario Para el desarrollo Académico Con la finalidad De implementar Proyectos de investigación En las diferentes Disciplinas sociales Y de humanidades Que abordarán Temáticas vinculadas Al Programa Nacional Estratégico Memoria Y procesos Y procesos Bioculturales De México Para el Colegio De San Luis No es nueva La investigación De la realidad social De esa región Del país Sin embargo Este nuevo espacio Afianza la cercanía E interés Con sus pueblos Con su gente Con sus problemáticas Y esa riqueza Cultural Histórica Económica Social Y en todas Sus demás dimensiones El Colsan Se ha consolidado Como una institución Académica Con importantes vínculos A nivel nacional E internacional Que serán aprovechados Para promover Investigaciones Y la formación De recursos humanos En la región huasteca Bienvenidos todos A este importante Proyecto de extensión Para las ciencias Sociales Y humanidades Desde la Casa Colsan Gilitla Ixba Estamos de regreso Y vamos a continuar Platicando Con nuestros invitados Nos acompaña El maestro Agustín Ávila La doctora Claudia Rocha Y el doctor Tomás Calguillo Los tres Como usted sabe Son investigadores Del Colegio de San Luis Y desde diferentes Perspectivas Desde diferentes disciplinas Pues han abordado Sus investigaciones En la huasteca En la huasteca potosina Pero pues Vista ya como Una región más extensa Más amplia Doctora Claudia Rocha Nos platicabas un poco Sobre los planes Que se tienen Nos decías que Hay un comité académico Integrado por personas Que representan A diversas instituciones Desde la UNAM El COPOSIT La Universidad Intercultural En fin Otras instituciones Que están De algún modo Como un cuerpo colegiado Que estará detrás De todo el trabajo Que se esté Haciendo a través De la Casa Colsan Gilitla Ixba Y que en los próximos Semanas por venir Habrá ya Una especie De mesas de trabajo ¿Para qué? ¿Y con qué objetivo? Mira, por ejemplo Una mesa Que consideramos Muy importante Que yo creo Que va a ser La mesa Con la que se van A arrancar Estas actividades Tiene que ver Con la historia De los ríos Como esta cultura Del agua Digamos dentro Del paisaje Del Aguasteque De las culturas Del Golfo Ha sido fundamental Para el desarrollo De todos los pueblos Que han crecido Digamos Sobre las riberas Y el interior También De los territorios Pero lo que estamos Intentando Es que Aquí va a participar De lleno El Instituto Nacional De Antropología E Historia Con la dirección De arqueología Subacuática Entonces Aquí hay Un par de investigadores Que van a Llevar a cabo Una Una serie De pláticas Y empezando Esta primera mesa Vamos a invitar También A otro Investigador Y marinero Del País Vasco ¿No? Para poder encontrar Entonces Estas interrelaciones Estos intercambios Además también Desde los océanos El océano pacífico El Atlántico Y los ríos Y cómo se construyen También estos barcos Para poder Barcos O pequeñas barcazas O Lanchas Con todos sus nombres Ellos van a poder Explicar Cómo se llegaba A A Otros lugares Y cómo se transportaban En los De las mercancías Cómo se Construía La cultura Digamos A través de todos Estos cuerpos De agua ¿No? O de este sistema Hidrológico Entonces Esta va a ser Una primera mesa Todavía Estamos diseñando Bueno, planteando Las fechas Para poder Presentártelas Más adelante Y otro gran tema También es la literatura Porque en el Ishba Se encuentra una biblioteca Que fue donada Por Miguel Álvarez Acosta Al ingeniero Monroy Que fue el primero El que construyó Este espacio Del Ishba Y bueno Es una pequeña biblioteca Muy interesante Sobre todo De temas literarios ¿No? Que el colegio De San Luis Tiene mucho interés En empezar A estudiar ¿No? Indagar Qué se puede hacer Con los temas Que tienen que ver Con la huasteca Y esta literatura Que va a enlazar Digamos A los dos territorios Para esto Bueno También ya hay un trabajo Y hay un convenio Previo Con la Secretaría De Cultura Del Estado De Tabasco Entonces Es aquí En donde se empiezan A atender Todos estos lazos Hacia Las culturas Del Golfo Otro gran tema Y que tiene que ver También con la huasteca Y las culturas Del Golfo Es un eje Que tenga que ver Con el estudio De los textiles Tradicionales Entonces Desde la huasteca Cómo Cómo se ha dado El uso Y la confección De las vestimentas Y cómo nos vamos A poder enlazar Digamos Con toda Esta serie De expresiones De textiles Que tienen que ver Con la zona maya Hasta llegar A Guatemala Nos vamos a vincular Con investigadores De Guatemala Con hacedoras ¿No? De estos textiles De estas formas Del patrimonio Del lado mexicano Y del lado guatemalteco También para llevar a cabo Este gran tema ¿No? Otro de los temas Que vamos a tratar También En estas mesas redondas Es por supuesto La mismísima Gilitla ¿Cómo podemos entender La historia de Gilitla Desde la época prehispánica Su ex convento Agustino Del siglo XVI Que también hay Ex conventos agustinos En otras partes De la huasteca Y esta es una Una parte De la memoria histórica Olvidada Hay que entrarle A hacer investigación Hay muy pocos datos Sobre todo Del ex convento agustino Y en cuanto a Gilitla Pues también pensar El surrealismo Y Edward James En el imaginario ¿No? De los gilitlenses Y a nivel internacional Entonces bueno También es otro tema El turismo En Gilitla Y en la huasteca En general Es otro gran tema Que tenemos En la agenda ¿No? Por su impacto En el paisaje En la ecología Por su impacto En la economía Es otro tema Que todavía No está siendo Del todo abordado En esta En esta amplia región Y bueno Así como Estos temas Que estoy mencionando Ahora Bueno La También Homenajes A grandes arqueólogos ¿No? Como fueron Estrés Serpeán Arqueólogo Y etnólogo Que llegó Con la misión Francesa A investigar Sitios arqueológicos De la huasteca Del estado De Tamaulipas De San Luis Potosí Homenajes A grandes investigadores Pues ya fallecidos Como Manuel Pérez Ceballos También bueno Lorenzo Ochoa Que también Trabajó La huasteca Y mucho El golfo ¿No? Él como veracruzano Pues también Hizo grandes Investigaciones Sobre el golfo Entonces Esto es lo que Lo que podemos Ofrecer ahorita Para abrir boca Por lo pronto Y bueno Lo comento así De manera General Gracias doctora Claudia Rocha Maestra Agustina Ávila Yo decía al principio Que usted es el referente Obligado del trabajo Que se ha hecho En el colegio de San Luis Junto con otros Investigadores Platíquenos Platíquen al auditorio ¿Qué ha hecho? ¿Por qué es importante La huasteca? ¿Cuáles son los grupos Indígenas que allá habitan? Y su importancia Cuéntenos Muy bien Muchas gracias Bueno Tal vez valga la pena Comentar sobre la La importancia estratégica E histórica De la huasteca Pues efectivamente Es una región Muy amplia Una región Que se caracteriza Por ser Uno De los grandes núcleos De presencia indígena En nuestro país Junto con La península maya Por ejemplo De Yucatán Es la La segunda región indígena Con Con más votos indígenas A nivel nacional Después de Yucatán Después de la península De Yucatán Perdón De tal manera que Eso ya Ya nos debe llamar la atención Por otro lado Pues es una zona Militarmente Que ha sido estratégica Tanto por El petróleo Como por La batalla de Ébano Que es donde se inicia El declive Del Ejército villista Pero más También por la presencia De los milicianos Que a lo largo De los Sobre todo Las primeras décadas Del siglo XX Pues jugaron Un papel central En En la estabilidad Del país Una región Conocida Por sus Grandes riquezas Y ese diríamos Es uno de los Grandes mitos Porque Si bien todo el mundo Piensa que es Y es Una región hermosísima Que es paradisiaca Y que Se había acuñado El Dicho de que Es una tierra Donde todo se da Donde todo es fácil Y por eso El dicho que decía Con tierra Agua y dinero Cualquier buey Es ganadero En realidad Eso es un mito Porque La verdad La riqueza De la Huasteca Está en su biodiversidad La capa orgánica De la región Es muy delgada Por tanto Eso De que se da Todo No De ahí Incluso Surge El fuerte Proceso De deterioro Ecológico De la región Que es un problema Que Que a nivel nacional Debe importar A nivel internacional Importa Y bueno Pues Es donde se construyó La primera El primer paso Del norte Que era La carretera Panamericana Igual que Después del ferrocarril Por supuesto Pero Y con el puerto Tampico Como capital De las huastecas Entonces Es un Este Es un enclave Petrolero Un enclave De las comunicaciones Y decía Por ello Es Parte de Un lugar Estratégico A nivel nacional Por otro lado Bueno pues En la región De la Huasteca Tenemos efectivamente Ya un Un buen rato Trabajando Y Tal vez lo más reciente Que se pueda mencionar Es que Iniciamos Este trabajo Coordinando Todo lo que se hizo Con la reforma Al artículo Noveno Constitucional En materia indígena De San Luis Potosí Su ley reglamentaria Algunas otras leyes Y continuamos De lleno Con el colegio Con un proyecto De largo alcance Que ha sido El padrón De comunidades Y Y paralelamente Al padrón De comunidades Que fue el primero De este país Dicho Sea de paso Hemos Realizado un trabajo Que es ahora Nos proponemos Rearticularlo Y darlo a conocer Socializarlo Diríamos Es un trabajo Sobre la La estructura interna De las comunidades Indígenas Porque Decía hace un momento Que La presencia indígena Es significativa Digamos De los 20 municipios Que hay en Aguasteca Potosina En 5 de ellos Más del 90% De su población Se reconoce Como indígena Y en 14 de ellos Más del 50% De su población Se reconoce Como portadores De una cultura indígena Eso quiere decir Que Que lo indígena Es un factor Central Para Plantearnos La comprensión Para plantearnos El desarrollo Para plantearnos El pasado El presente Y el futuro De la región De ahí que Este Pues Ha sido un trabajo También participativo Colaborativo Colaborativo Lo hicimos Con las autoridades Comunitarias Y creo que Va a ser Importante Regresarles A estas comunidades Devolver Los resultados De la investigación Que es algo Que tampoco Que tampoco Ocurre Tan frecuentemente Creo que es Un nuevo Modelo Y por último Diría que Al final Todo eso Ha permitido Hacer Un trabajo Que al mismo Tiempo Es replicable Para otras regiones Para empezar El extenso De la Huasteca Pero también Para otras regiones Indígenas Del país Gracias Regresando De la pausa Me gustaría preguntarle Al doctor Tomás Calvillo ¿Cómo es que Este asunto De la Huasteca Nos lleva Hasta Los astilleros Europeos Que nos cuente Un poco Lo que nos asomaba Ya la doctora Claudia Rocha Y bueno Pues porque ya De entrada Parece una historia Más que interesante Hacemos esta pausa Y regresamos La Huasteca Potosina Es una región Ubicada Al noreste De la República Mexicana Conformada Por 20 municipios Del estado De San Luis Potosí En la época Precolonial La zona Fue habitada Principalmente Por el pueblo Huasteco Y era parte De una importante Ruta comercial La región Ha sido protagonista En diferentes Momentos clave De la historia Mexicana Como la independencia Y la revolución Aunado A la riqueza Cultural Histórica A su particular Geografía Que dota A la Huasteca Potosina Tanto de ecosistemas Desérticos Como selváticos Las lenguas Indígenas Más habladas Son Nahuas Huasteco Otenec Y Pame 11 de los 58 municipios Concentran La mayor parte De la población Indígena De los cuales Sobresalen Aquismón Tanlajas Ciudad Valles Huehuetlán Tan Canhuitz San Antonio Tan Pamolón Y San Vicente Tan Coyalá El Colegio De San Luis Ha realizado Y realiza Diversos proyectos De investigación Relacionados Con esta importante Región Y desde el 5 de marzo De 2021 Se presentó El proyecto Casa Colsan Gilitla Ixva Propuesta Encabezada Por el doctor Tomás Calvillo Estamos de regreso Estamos platicando De la Huasteca Quedamos de regresar Para que nos platique El doctor Tomás Calvillo Sobre este tema De cómo es que El asunto de la Huasteca En su cercanía Al Golfo A Veracruz Que era un puerto Que históricamente Nos vincula Con el exterior Y nos vincula Con Europa Pero bueno Que nos platicara A él A detalle Cómo es que llegamos A estos astilleros En España Pero bueno Antes nos quería hacer Un par de precisiones Te escuchamos Doctor Tomás Calvillo Sí, mira Yo creo que En la relación Con la Huasteca Como lo hemos mencionado Por parte del colegio Encuentra en Agustín Y Claudia A dos investigadores Que ya han hecho Un muy buen trabajo Que han hecho En sus diferentes áreas Una vinculación estrecha Con las comunidades Con las comunidades indígenas Y eso abre El campo A otros investigadores A otros A otras disciplinas Etcétera Y por otro lado El vínculo Que hemos hecho Particularmente Con la Universidad Intercultural En su sede En Tamasuchal Y en Tancanguit Nos ha abierto La posibilidad De trabajar Con los alumnos Profesores De dichas universidades Que están íntimamente Vinculados Con las comunidades indígenas Para resaltar Esto que mencionaba Agustín De la importancia De la presencia indígena No solamente El pasado Que es el que nos he referido Y ahorita paso A contestar tu pregunta Sino sobre todo Presente Y al mañana En una dinámica Donde se están Es una zona Donde se tensa Y lo ves en relieve Lo que podríamos decir Una riqueza De tradición Frente a la expansión Del mercado Y sus avalanchas Entonces En ese margen La investigación Es muy necesaria Para trabajar Con los actores Sociales De la región Y los actores También académicos De la región Porque estamos conectados Con la Universidad Autónoma De San Luis Potosí También En su presencia Y bueno Rapidísimo Por el tiempo Vamos a la parte De 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 los ríos Al que mencionaba Evidentemente Los estudios Arqueológicos Todos apuntan Que era una región Muy vasta Donde compartían Varias culturas Vasos comunicantes Aparentemente Aparentemente La herencia Que recibimos La dominante Era lo que llama La cultura maya A grosso modo La olmeca A grosso modo Y toda la red Cultural Económica Histórica Se hizo a través De los circuitos De los ríos Lo que hoy sería El internet La computadora Eran los ríos Y para Transportarte En esos ríos Había una tecnología Que era saber Hacer las embarcaciones Y esas tradiciones Se han perdido Las embarcaciones Que todavía En el siglo XX Usaban Los pescadores De la región Se han ido acabando Y era una tradición Muy conectada Con el medio ambiente Podríamos decir Eran tecnologías Suaves Conectadas Con las ecologías Con la historia De los lugares Y Esto nos lleva A A tu pregunta Por Andar en otras Investigaciones Particularmente Las del Galeón Tuve la oportunidad De conocer A uno de los líderes De las construcciones De Naves antiguas Marinas Que es Javier Agote Y que tiene Su astillero En Albaola Y que ha hecho Una escuela De construcción Internacional Para recuperar Las tradiciones De las construcciones De las embarcaciones Prácticamente En Indonesia En Chile Y en España Por supuesto Y también Vincularlo Está vinculado Está empezando a Vincularse con nosotros Javier Agote Con Roberto Junco Que es el subdirector De investigaciones Acuáticas Del INA Se han conectado Desde hace ya Varios meses Servimos de enlace Para hacer esa conexión Y a partir de ahí Han empezado A trabajar Y ver el horizonte De trabajar El caso de México ¿Sí? Y ese sería El El Vínculo ¿Por qué? Porque ya ahí Hay una conexión Internacional De estudios De embarcaciones No solamente De 16 Que son las De El Galeón Sino mucho más antiguas ¿No? ¿Cuáles son las embarcaciones Tradicionales? ¿Cuáles sobreviven? Etcétera, etcétera Y ese trabajo No se ha hecho Para nada O muy poco En México Y ese es uno De los proyectos Importantes Que buscamos Que buscamos Rescatar Y trabajar ¿Está bien? Como pueden ver Gracias Como pueden ver El asunto De Que da origen O el objetivo Con el que nace Casa Col San Gilitla Ixpa De que sea Interinstitucional Bueno, pues Están dando ya Los primeros pasos Con la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Con la Intercultural Con el Coposí Con el Ixpa Propiamente Bueno, con todas Estas instituciones Que se han mencionado Ya con vínculos formales Convenios Acuerdos Proyectos Multidisciplinario Porque bueno Está lo mismo La arqueología La historia En fin Tenemos ya Muchas disciplinas Desde las ciencias sociales Que por supuesto Estarán impactando Ya en el trabajo De este proyecto Y lo transregional Que nos lleva No solo A la región huasteca Potosina La Tamaulipeca O la Veracruzana Sino más allá Con otros estados Con estos Conectados Con el Golfo de México Y bueno Pues hasta de manera Internacional Con este otro proyecto Doctora Claudia Rocha Tú efectivamente Como decía el doctor Tomás Calvillo Has trabajado Desde hace muchos años Este tema De la huasteca Platícanos también Un poco Cuáles han sido Tus trabajos Tus proyectos El trabajo Que previamente Ya se tiene Desde el colegio De San Luis A través de Los proyectos Que tú has encabezado Sí, gracias Lidia Puedo mencionar Dos proyectos Importantes De los que me He involucrado Y uno es que Tiene que ver Con mujeres Y las tradiciones Textiles Aunque la tradición Textil Debe verse También como Una expresión Comunitaria Pero históricamente Son las mujeres Las que se han Involucrado En este tipo De tareas Aunque en el siglo Veinte Y siglo Veintiuno Ya empieza a haber La participación De varones Pero sí Verlo con esa Perspectiva Digamos De género Y entonces Bueno Desde el colegio Se inició Una Una investigación Bueno Yo la inicié Desde hace muchos años Pero el colegio Me apoyó En todo momento Para poder finalizarla Para visitar Más de siete Municipios Nahuas y Tenec De la huasteca Potosina en específico Para recoger Una Una serie De muestras De que es que Que es la La prenda tradicional De las mujeres Y bueno Poder Hacer estudios Sobre qué es Lo que está Trazado ahí Las figuras Que ellas Bordan Desde cuándo Tratar de investigar Cuál es la antigüedad De estas figuras Bordadas Cuál es su posible Simbolismo Y en estos estudios Lo que se puede detectar Es digamos Todas estas prácticas De origen Mesoamericano Que han prevalecido Muchas a veces Fragmentadas A lo largo de la historia Y como los investigadores Vamos a veces Uniendo como estos fragmentos ¿No? Como Y que se recrean De una generación A otra Como es el caso De los textiles ¿No? Porque no Si no hay nada Registrado Si estamos hablando De pueblos Ágrafos Que no escriben Que no registran Lo que hacen Pero que se lo cuentan O que saben Cómo hacerlo En la medida Que tienen Una capacidad Importantísima Visual Para reproducir Su cultura ¿No? A lo largo De cientos de años O a veces De miles de años Esto es lo que pasa Con los textiles Entonces, bueno Yo hice Un trabajo Que quedó Registrado En dos tomos Está En el colegio Se puede consultar En el De manera digital Porque ya los libros En físico No existen Más que, bueno O impresos Un solo ejemplar En la biblioteca Entonces El repositorio digital Pues ya cualquiera Puede bajar las ligas Y tener Estos dos tomos Y bueno Es una parte De la historia ¿No? Porque habría Que ir a otras Comunidades Seguir registrando Cuáles son Las transformaciones En este Que yo considero Uno de los grandes temas Que no solamente Impacta la parte cultural ¿No? La historia De los textiles Tiene que ver También con el comercio Y tiene que ver En la actualidad Con el comercio Con cómo se insertan A un mercado En el cual Muchas veces Bueno No se insertan De una manera En términos De igualdad ¿No? Respecto A otros productos Esta parte De los textiles Bueno Pues es Tuvo un uso ceremonial Lo ha tenido Históricamente Y ahorita Se convirtió En una mercancía Entonces Esta tensión ¿No? De que ahora Ya es un objeto Que se ofrece Al turismo Que se le pone Un precio ¿No? ¿Cuál es el valor Real de estas cosas? No lo sabemos Pero entonces Digamos Que ahí está Con estas transformaciones Y tratando De entrar a un mercado La incidencia De los trabajos Que ha hecho El colegio De San Luis En las políticas Públicas También es una realidad Regresando De la pausa Platicamos Sobre esto Porque bueno Pues justamente Tanto la doctora Claudia Rocha Como el maestro Agustín Ávila Estuvieron involucrados En un asunto Que recientemente Derivó O recientemente Digamos Hará algunos meses Derivó En una declaratoria Que le viene Muy bien A la huasteca Potosina Y ya nos platicarán Regresando de la pausa De qué se trata Continuamos ¿Se trata de la pausa? Gracias por ver el video 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 Yo creo que es algo que es importante mencionar y no obstante quisiera dar un antecedente que es parte importante comprender porque esto es posible Yo creo que si algo tiene San Luis Potosí, la Huasteca en general en relación a comunidades indígenas es una estructura organizativa comunitaria Muy constante a lo largo de la historia que ha logrado pasar etapas, cambios, modificaciones y que ahí está presente que no deja de ser al final un nivel de gobierno, un cuarto nivel de gobierno No se le podría llamar Porque eso muestra que tienen la capacidad para tomar decisiones y hacerlo bien De hecho, si no fuera por esas estructuras de organización, en lugar de indígenas hoy tendríamos indigentes Porque las condiciones en las que han sobrevivido son realmente sobresalientes Pero me refiero al final a la fuerza de la cultura Porque, por ejemplo, los voladores Los voladores fueron prohibidos por la Santa Inquisición Por considerarlos un asunto diabólico Bueno, y con la Santa Inquisición no se jugaba Entonces, bueno, y sin embargo la Santa Inquisición ya no existe Los voladores ahí están En toda Mesoamérica hasta Guatemala, Nicaragua y otros de México Así que entonces, lo que en el fondo es un proceso de cultura y una capacidad organizativa sobresalientes Que incluso deberían de ser una enseñanza para la sociedad nacional O podrían ser una enseñanza Y que al final son elementos que en la medida en que se puedan demostrar Era importante que las políticas públicas las tomen en consideración Para darle mayor viabilidad y fortaleza a sus efectos Y en este caso de Tamaletón, gracias a eso Es que logramos generar un esquema también participativo novedoso ¿Por qué? Bueno, porque en realidad la iniciativa de ley no la hicimos nosotros Lo único que hicimos fue capacitar a los miembros del Centro Ceremonial Para que ellos definieran qué es lo que les importaba Y comento esto porque había una iniciativa previa Formulara en el Congreso de San Luis Potosí Pero esa iniciativa era una copia de los totonacos de Veracruz Y con toda la semejanza había diferencias y momentos específicos De tal suerte que aquí fueron los mismos actores los que elaboraron su iniciativa de ley Y así resultó y creo que además se aprobó por unanimidad Por supuesto que en esa iniciativa el conocimiento acumulado por Claudia Fue muy importante, aportó a la estructura del proceso Y creo que eso es en lo que había que llamar la atención Eso también pensamos que puede aumentar la dosis de viabilidad a la emisión de leyes Cuando se corresponden con una realidad concreta Y no con el traspaso de otras realidades entre sí Gracias maestro Por cierto si quieren consultar más Recuerden que ya tuvimos aquí al maestro Agustín en varias ocasiones Hablándonos justo de este proceso Pueden consultar en YouTube nuestras listas de reproducción En varias temporadas del programa Hablemos Y seguramente ahí encontrarán los programas de televisión anteriores Que hemos hecho con la doctora Claudia Rocha Con el maestro Agustín Ávila Incluso también con el doctor Tomás Calvillo Bueno pues se nos terminó el tiempo Doctor Tomás Calvillo Una última intervención a manera de conclusión ¿Qué viene para el asunto de la Casa Colsan Gilitla-Ixba? O en particular para Gilitla Mucho trabajo Mucha articulación con investigadores de nuestra propia institución De la universidad, del intercultural En fin, es abrir una puerta para poder caminar En una vastísima región Que quisiera resaltar una palabrita que dijo Agustín Cultura Creo que el concepto de cultura lo tenemos que trabajar más Creo que la cultura permite que la política respire Que la economía respire Es la base para un entendimiento profundo Y me parece que ese sería uno de los papeles muy importantes De la Casa Colsan Gilitla-Ixba Volverse un centro muy dinámico Usando el término de cultura en su más amplia expresión Que es investigación Talleres Y creatividad A mí me parece que por ahí tenemos que caminar Hay mucho que hacer Es vastísimo Y sin duda Tengo mucha confianza En que va a ser un nodo Importante Que se va a vincular a otros nodos que hay en el país Para replantear la forma que estamos regionalizando México Doctora Claudia Arrocha Una última intervención Pues bueno Como dice Retomo lo que dice Tomás La palabra cultura Si habría que redefinirla Que readaptarla A los procesos que estamos viviendo en el país Y en especial para esta región Porque Parece una palabra como Como quitapón Como si se tratara de algo De una vestimenta que nos pusiéramos un día Y después nos la quitamos Y entonces ya no tenemos esa cultura Y verlo más bien como una serie de procesos Permanentes en constante cambio Así se están transformando también Estas comunidades indígenas Que a veces pensamos que Sobre las pérdidas O que deberían de permanecer casi encapsulados en el tiempo Para no transformar sus tradiciones Y precisamente entender Que lo que estamos trabajando Y mucho trabajo que tenemos que hacer En torno a estos procesos De constante transformación Para poder entender Esta gran región Y todos los pueblos que ahí han cohabitado Y que cohabitan en la actualidad todavía Y bueno y nosotros Y nosotros como investigadores Investigadoras Tratar de hacer estudios Que tengan esta posibilidad De impactar Sobre las comunidades Con las que estamos trabajando Muchísimas gracias Maestro Agustín Ávila En menos de un minuto ¿Qué nos dice de conclusión? Su micro por favor Está cerrado Sí, sí Yo creo que este es un Proyecto oportuno Con una perspectiva de larga duración Porque significa La extensión De las actividades del colegio Hacia una región más amplia La extensión y la conexión Con distintos actores Que van a permitir sumar Van a permitir Una nueva configuración De los trabajos Yo creo que es La verdad que Deberíamos estar todos muy contentos Con esta iniciativa Y por supuesto Que insistir en que También hay una unidad Geográfica Histórica De las huastecas De hecho Hubo un intento De formar un estado huasteco En el siglo XIX Entonces Es un buen proyecto Además un proyecto Muy realista Que no No Que invierte el sentido Aquí no se va a construir Un elefante blanco Para luego habitarlo Sino La Casa Gilitla Es un concepto sencillo Que tiene Pues yo creo que es una Una buena perspectiva Una buena oferta Pues muchas gracias Pues muchas gracias a los tres Al maestro Agustín Ávila A la doctora Claudia Rocha Y al doctor Tomás Calvillo Por habernos acompañado En este programa Sin duda Este proyecto De la Casa Col San Gilitla Ixba Acercará Acercará Como ya bien decían Al colegio En esta extensión Con la Huasteca Potosina Que será Una primera puerta Hacia toda una región Estas colaboraciones Académicas Estratégicas Estas vinculaciones Con otras instituciones Le van a dar Una mayor perspectiva Al trabajo A los proyectos De investigación Orientados Precisamente No solo al pasado Sino al presente Y sobre todo Con perspectiva De impacto Hacia el futuro Así que bueno Pues el Colegio de San Luis Está dando Estos pasos importantes Y bueno pues Les seguiremos aquí Informando Acompañando De todo esto Que se esté desarrollando Y que seguramente Va a afianzar La cercanía Y el interés Por sus pueblos Por su gente Por sus problemáticas Porque bueno Ya decía yo La dimensión En la que se tiene Que entender A la Huasteca Son muchas La cultural Histórica Económica Social Etcétera Y que bueno Pues es una fuente Inagotable de información Gracias a todos Por habernos acompañado Soy Lidia Juache Pásenla bien Gracias Hasta la próxima El Colegio de San Luis Te invita A las actividades Académicas Que se llevarán a cabo Durante los próximos días Se realizará El cuarto congreso Internacional Diablos Brujas Y otros entes Sobrenaturales Y fantásticos De la tradición oral A la primera temporada En el abril De su tiempo Toda la aldea Murmura Del 26 al 30 de abril A través de Facebook Live El Colegio de San Luis Convoca al conversatorio Plataformas nacionales Y internacionales por la justicia hídrica Las experiencias El jueves 22 de abril A las 11 horas A través de Facebook Live Del Colegio de San Luis ¿Te interesa hacer un posgrado Del programa nacional de posgrados de calidad Del CONACYT? Consulte los detalles De este y otros eventos A través de nuestra página web www.colsan.edu.mx Y síguenos también En nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!